Encontré en cada canción que cosía un motivo más profundo para realmente darme la oportunidad de grabar un disco, compilar lo que se había logrado hace algunos años anteriores y redefinirlo como telas que logras rediseñar y las terminas de conocer al verlas vestidas en el cuerpo. Permitirme el espacio para escribir y formar melodías claves en las letras y en la música que a ellas le acompaña. Andrea quiere lograr con su música, ella es una persona muy espiritual, muy alma libre, que se siente ese feeling de esa espiritualidad, de sentirse feliz cuando se tenga que sentir feliz el tema, o igual la tristeza, el dolor. Yo llevaba varios años con esta intención de querer comenzar algo. Para mí fue un poquito difícil tomar la decisión de dedicarme a la música y yo no estudié música, así que eso ya era como que un negativo para mí y todo me hacía como que no, no, no. Sin embargo, estaba en una organización religiosa cantando el villancico yaucano y a la gente de WKQ le gusta y fue bien lindo, fue bien lindo porque de ahí como que todo se abrió. Empezaron a llamar, hasta por Twitter preguntaron que quién era esa nena y todo ese rebulo y eso entonces dio la puerta a comenzar algo más profesional y a realmente a decirme un sí, de que podía hacerlo, vamos a darle y ahí fue como quien dice el comienzo de Amapola. El proceso de Andrea, desde que ella empezó tal vez cantando, me acuerdo que una vez Andrea cantó en un cumpleaños con Rafa. Ellos y Rafa fueron a mi cumpleaños a cantar, mi familia quedó enamorada y yo definitivamente desde ese momento supe que Andrea nació para esto. Cuando yo me enteró de que estaba grabando en serio, de que era algo sumamente profesional, que ella estaba viviendo su sueño, lo más que pude hacer simplemente fue poner todo este proceso en oración y confiar y dejarle saber que si esto es lo que ella quería hacer, simplemente tenía que demostrarlo, ser el genuinante de todo y que no buscar impresionar, sino simplemente ser ella. Hacía tiempo que yo no escucho gente tan joven haciendo música tan bonita, haciendo música por el placer y la belleza de crear música, ¿entiendes? Cuando escuché esa música yo dije, pero esta es una nena, con tu respeto, en serio no digo de mala manera, pero es bien joven porque está tan enfocada en hacer música que para mí se vea tan de adulto y tan bonita y como que había esa madurez musical más que nada y dije, ah, no, esto está interesante, o sea, como que me gustaría formar parte, me gustaría escuchar para dónde ellos van con esto. Y entonces empezamos con ese proceso de la preproducción. Todavía estábamos buscando un montón de cositas dentro de las canciones, pero ya estaban bastante establecidas. Cuando llegué al momento de grabar, era más un proceso más experimental, ¿entiendes? Donde ellos me decían lo que querían y yo a veces decía, ya, no, yo voy a hacer eso, ¿entiendes? Eso era entretenido, ¿entiendes? Porque me decían, yo quiero hacer que esto suene así y yo decía, no, no, tengo ninguna idea, vamos a averiguarlo juntos, ¿entiendes? Y de momento llega Harold Wendell y dice, yo quiero ayudarles, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, vamos a poner esto un poquito más grande, vamos a ampliarlo, vamos a meterle esto, vamos a meterle lo otro. Entonces, definitivamente fue un sí. En el comienzo de la grabación, Andrea trae una preproducción bastante completa. Nosotros lo que decidimos fue coger los temas y empezar a trabajarlos y darle la forma. Eso nos llevó a buscar un equipo de trabajo con buenos músicos, buenas personas que le ayudaran a moverse y ha sido como una conexión bien bonita, porque todo parece haber sucedido como por accidente, por un accidente bien bonito. Yo estaba un día trabajando en casa, unas partituras, no sé qué rayos, y me llama Wendell. Me dice, mira, mano, estoy aquí trabajando el disco de un grupo que está aquí en cabrón y le hace falta como un instrumento folclórico, no sé si el cuatro venezolano o el charango o la guitarra. Él me dijo esos tres instrumentos. Yo me llevé los tres instrumentos. Yo dije, pues, cool. Me acuerdo que Wendell y yo estábamos teniendo una conversación domingo y no teníamos en mente meter cuatro venezolanos. Sin embargo, para Canción de Amargura era sumamente necesario hacerlo para tomar esto del folclore latinoamericano que en mí ha calado bien hondo y ha sido este año bien presente de manera espiritual, de manera hermosa definitivamente y de raíz. Y yo sé que Bayovan es un genio en lo que es todo, lo que sea género folclórico. Saqué el charango, toqué un par de cosas y como que no le gustó. Saqué el cuatro y fue como que, wow, eso fue como que a Andrea y a Rafa, como que fui, eso es lo que queremos. A Rafa y a Andrea les gustó tanto lo que estaba haciendo que yo estaba bien pumpiado. Y yo siempre estaba bien pendiente con ellos, de que están seguros que quieren este golpe o quieren este golpe para arriba o quieren todos los dedos sueltos, porque entonces no quería tampoco que el tema coger un giro completamente folclórico por el instrumento. Hace varios años Rafa Rivera me había enseñado quién era Gualdemar en una de sus canciones. Entonces, que él se viera incluido en este proyecto de manera externa fue bien lindo, porque yo no lo esperaba ni tampoco pensaba que él iba a saber. Por una manera mágica y misteriosa, por así decirlo, acabo dando un poquito de apoyo allá a los amigos y entro al disco de esa manera sumamente humilde de contar un poquito de mi manera de pensar. Y era eso, era que yo quería ayudarlos un poquito simplemente a entrar en el estilo. Entendía que muchas cosas se podían lograr a través de todos los arreglos un poquito fuera de lo que se grabó, añadiendo texturas y sonidos que se logran en la mezcla. Y él empieza a dar su experiencia, a empezar a buscarle el sonido, de qué forma se debía escuchar el disco. Y él fue pieza clave, porque él le habla a Wendell de lo que es el folk, de cómo debe escucharse la voz acá, de esto allá. Y definitivamente, pues llegamos al sonido que estábamos esperando. El sencillo del disco se va a titular Canción de Amargura. Canción de Amargura es un tema sumamente diferente a lo que está pasando en el resto del disco. Esa canción tiene mucha historia, porque fue de una de las primeras canciones que hicimos, pero fue con un estilo más gospel. No era lo que es ahora ese tema, no tan folclórico. Y yo le dije a Andrea, Andrea, quiero cambiarle la música, porque no me llega. La letra está súper brutal, pero no me está llegando lo que es la música. Pues desde ahí es que nos sentamos a empezar la de cero, como que a meterle los riffs de las guitarras nuevas, ponerle el rakeo de la guitarra más folclórico, más latinoamericano. Queremos coger la estructura del folclórico, pero metiéndole cosas más como más americanas, que son los riffs de guitarras eléctricas, el estilo de bajo a veces se va por esa onda, los vientos también son como más folclórico americanos. No era mi primera inclinación, no era lo que yo esperaba, sin embargo fue como la canción sorpresa que llenó el disco de ese color, de esas cosas latinoamericanas folclóricas que me llenaron. Entonces, por eso Canción de Mercuría es bien importante en este proceso y fue escogida como el sencillo. El disco de Andreita es sumamente dinámico, se parece mucho a ella en la cuestión del drama, de lo dulce que es ella también, se ve bien marcado en todos los temas del disco. Por más minimalista que algunos sean, sientes cómo respira, cómo fluye entre tema y tema y entre acorde y acorde. Que el mensaje de Andrea se lleve y que se sienta, que si es una canción de amor, pues que se sienta el orgorio y la felicidad y si es una canción de dolor, que te sienta que hasta te duele el pecho. La gente va para largo y si siguen como van, va a ser de las bandas más importantes de Puerto Rico y de Latinoamérica. Yo espero que cuando las personas que escuchen el disco logren realmente sentir un alivio de cualquier situación, de dolor, de amor, de lo que sea, de tristeza, de soberanía, de lo que quieran sentir, pero que pueda el disco como arroparlo. Eso mismo, que ese tejido logre, logre como acariciarle la piel y que se lo logren poner y que le acompañe. Entonces, que lo hagan suyo. Eso es lo que yo puedo esperar, sin ningún tipo de prejuicio. Quiero esperar esto, quiero escuchar esto. No, al revés. Es un disco simplemente para sentarnos a tener una experiencia de diferentes formas, de diferentes lugares y que le brinde eso realmente. Un tejido que tú te puedas poner, lo puedas arropar, lo hagas tuyo y te acuestes ahí con él, y te arropes con él y te sane lo que tenga que sanar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.